Una sociedad más que el respeto a la pluralidad humana de la que ésta se compone. Es válido castigar al aborto legal cuando ni ellos se ponen de acuerdo, cuando ni sus teólogos. ¿Y se contradicen en un total caos social, caos económico y moral, o región bajo régimen global? ¿O cuando mueren tantos inocentes como si ganado viejo sacrificable, o para descarte de clases o grupos sociales marginadas? ¿Puede una sociedad civilizada, que se llame a sí misma, basarse exclusivamente en fes? ¿Sin avalar también en lo razonable que se está cuestionando en el cotidiano palpable de lo real en múltiples conflictos entre clases sociales oprimidas frente al imperativo de una élite dominante? ¿Qué es verdad social? ¿Es el bien de una selección de personas o es el bien entero de la comunidad humana global? ¿Cuando hablan del progreso humano no es a costa de la exclusión de regiones subdesarrolladas? ¿O se desconoce al desarrollo como un producto del imperialismo homicida y espoliativo de civilizaciones hechas a olvidar por la hegemonía del poder central? ¿Y que ha hecho ninguna fe por solo retener algo del poder imperial monárquico por regiones, y estas drenadas de sangre de trabajo y un sufruto de materia prima para la gran superestructura centralista de la industria y el poder geotecnológico actual de la banca, y su élite oculta la política de todos los sujetos de sistemas entramados con la economía y el patrón dólar por ejemplo, o su apalancamiento especulativo sobre la explotación teledirigida de otras economías a su merced de órbita de parámetros? ¿Son los dogmas que torturan la verdad y la coherencia con su pero data publicidad mentira? Un feto no puede opinar. Los que opinan son los dogmas. Los dogmas retienen poder por regiones, como los terratenientes feudales lo hacen, como en la historia de la monarquía lo hicieron, y todos ellos para el centralismo actual de la banca. Déjame nacer. Incoherencia y mentira. Como la evangelización que asesinó, exterminó, o neutralizó aborígenes, para someter colonias de esclavos y clases como, si de una maquinaria extractivista se tratase a gran escala para drenar de sus recursos y de su usufruto de la tierra, riquezas saqueadas para el enriquecimiento de coronas europeas, o arietes centralistas aliados de ellos, primero los reyes, y actualmente la banca, y sus familias de élite. La razón no se impone por la fuerza bruta, es un producto de paz intelectual, que engrandece con altruismo al bien del prójimo con el trabajo o servicio social, avalado por la razón y el bien común, y no es exclusividad de ninguna fe o grupo de poder social, entendido con sus márgenes de imperfección en una sociedad que busca lo mejor para justificar su existencia, sin contradecir a la vida, la libertad y la justicia. Y como ejercitas tu fe, la peor estrategia es hacer tus planes y dejar a Dios fuera de ellos. Devoción total, o alienación, planes criminales de dominación a costa de vidas subsisten velados de la publicidad, y han defendiendo intereses centralistas de la misma explotación de la vida humana. Dilo con imágenes. ¿Cómo evitar que su simiente o familiar sufra del síndrome del bebé sacudido, SBS? ¿Por qué no aceptar que vivimos en imperfección? ¿A quién duele más? ¿A lo humano o al control de lo humano? Los verdaderos hombres demuestran que están hechos de barro o de florecitas de dictos de inspiración. El aborto legal no es un crimen. Y lo pensaré. Mientras existan otros males peores. Mientras haya guerras. Mientras los derechos se violen sistemáticamente. Mientras haya cercos informativos. Mientras manipulen el miedo para robar la paz social en beneficio de espacios particulares. No comunes. Mientras los grandes bancos roben de las economías regionales del planeta. Mientras depreden los ecosistemas. Mientras el aire sea cada día más sucio. Mientras impongan más hidroámenes a la huiva al aire libre y la libertad de viajar. Mientras haya desocupación. Mala salud. Condiciones inhumanas de migrantes. Niños de la calle. Mientras haya otros mientras que sigan horadando la condición justa, libre y digna de la vida humana. Mientras lo oculten y castiguen al aborto legal. Para mantener y sostener el poderío de grupos de élite dominante, sobre ecosistemas humanos, tal cual fuésemos esclavos, o seres de inferior clases que los llamados de primer mundo, civilizados o desarrollados. Tener la razón es verdad relativa. Ser humano y bondadoso es verdad absoluta, aunque lo absoluto ya es un pensamiento totalitario. Y peligroso para la vida libre, digna y la justicia humana. Respuestas próxima salida. Y si mientras tanto nos conducimos a donde no hay respuestas y somos conductores. Si en vez de ser pasajeros pasivos somos conductores y comprobamos el camino. De tal modo Dios amó al mundo que entregó a su único hijo amado para que muriera el sacrificio por los pecados de quienes crean en él, para dar vida eterna y no se pierdan. Juan 3, 16. Mejor que tener vida eterna por una fe, es no ser obstáculo al prójimo en la conducción de su propio camino frente al adversario de la vida. Bien. Del latín venle bien, sustantivo masculino. Aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente aunque como tomado por cierto. Veanse las acepciones numeradas. La 2, bien por utilidad. La 3, bien como patrimonio, hacienda o caudal. Las demás hasta las 6, denotan el bien material e inmaterial en cuanto a objetos de derecho. O lo remiten al de patrimonio o posesión. Del 7 al 17, el bien es antepuesto a un adjetivo, adverbio o locución que denota la calidad alcanzada de la condición descrita. Por ejemplo, con buena salud, antepuesto a modo de prefijo a algunos participios formar palabras, como bien criado, bien hablado, bienes adubenticios o por casualidad. Sustantivo masculino plural. El consentimiento difiere de la simple concepción por violación y la pena del aborto punible por no ceder ese espacio de humanidad ante la realidad de la condición de vulneración entre clases y entre individuos que abusan del poder frente a otras vidas, que como ayuda tienen palabras vacías de acciones reales que los amparen e impidan la esclavitud del proletariado que no controla su camino o tiene recursos económicos para la vida digna. Un hombre discreto ni se deja dirigir ni pretende gobernar a los demás, solo quiere que la razón impere exclusivamente y siempre. Jean de la Broglie. Escritor y moralista francés del siglo XVII. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente por Jesucristo se puede llegar al Padre, según el apóstol Juan 14. 06. Fe, dogma, misterio y greo rebaños confunden cielo y tierra. Fe y dogma sin respeto humano es una fe sin razón. La fe plantea dudas a la razón, la fe castiga a la razón cuando se impone por dogma y misterio. Se estaría cometiendo un crimen al criminalizar al que no comparta una postura misteriosa de un dogma de particulares. No es raro que el que siempre quiere tener la razón sea el que nunca la tuvo. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el máslombre del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6. 45. Mintió Jesús, o mintió el demonio, o mintió el Hijo de Dios. Que era verdad para la guía humana. No debe ser la verdad la que respete la pluralidad de la que la sociedad se compone. Es válido castigar al aborto legal cuando ni ellos concuerdan, ni peólogos, ni dogmáticos niegan el caos social, o las muertes humanas como sacrificios de ganado viejo. ¿Puede una sociedad civilizada basarse exclusivamente en fe, sin avalar su palabra y discursos, en lo razonable, en lo acordado entre toda la diversidad de la sociedad humana, y de éstas con lo razonable en la resolución de sus conflictos, que es verdad social? Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La verdad social, una falsa verdad. El término verdad encierra un valor tan precioso que no se presta a ser troceado arbitrariamente sin correr el riesgo de erosionarlo. La verdad tiene naturaleza de algo único, de participación de un todo indiviso, de manera tal que cuando se la fracciona pierde su solidez como criterio de actuación del hombre en todos los planos de la vida, también en el político, pero en tiempos de relativismo moral, ni siquiera la idea de verdad está a salvo. De ahí que con frecuencia se la manipule, y no se tenga empacho en elevar a tan alto rango realidades que no son verdades, errores de servidores de internet o control de la información, como guían otros el camino. Virgencita, tú que concebiste sin pecar, ayúdame a pecar sin concebir. Si comes petite suice, aumenta tu vitamina D. Si aumenta tu vitamina D, te crecen los huesos. Si te crecen los huesos, te crecen los músculos. El pene es un músculo. Por lo tanto, si tomas petite suice, te crece el pene. Lógica, nunca falla. Ni para hacerte reír. En una palabra, vivan juntos en el perdón de sus pecados, porque sin esto ninguna sociedad humana puede sobrevivir, y mucho menos el matrimonio. Dietrich Bonhoeffer, Cartas y papeles de prisión, 31. Dietrich Bonhoeffer fue un líder religioso alemán, que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Claro que un derecho no es una obligación. Debiera existir como una elección. Parece obvio, pero la aclaración puede no estar de más existiendo tantos vídeos, que hacen un mal trabajo idiotizando la lógica, al hacer ver como criminales el derecho al aborto legal. Retroceder en este sentido a la razón. Y la visión humana del problema. La ocultación de la dimensión social total. Explotando la culpa, con imágenes terroríficas. Explotando la opulsión básica femenina de la reproducción. La instalación publicitaria de la mujer incompleta si no es por su rol de madre. La visión meramente reproductiva como impulsor de la estabilidad familiar y de las sociedades. El meditar en ello también no como una obligación, sino como una libre elección, sabiendo que no hay garantías ni estabilidad, y menos un futuro asegurado de la vida, y la libertad en sistemas opresores económicos militarizados. Su penalización bajo un régimen dogmático, o imperialista. Claro que abortar legalmente debe ser por alguna razón de peso. Pero no le pertenece a ningún poder particular decidir que ello es un crimen más que lo que atañe a la sociedad, que no existan otros crímenes y penas ocasionadas por un sistema que cuantifica el valor de todo a través del dinero. Mientras existan pobres y ricos. Mientras existan diferencias de clases. Mientras existan diferencias de derechos. Mientras existan diferencias de ciudadanía, y tratos especiales. Mientras la economía de los imperios, que ostentan el poder de la muerte y el control social, establezcan las reglas de la vida y violen los DD.HH. En todas las regiones del mundo. Mientras se enfríen las economías en favor de otras regiones más desarrolladas. Mientras se drenen los recursos. Mientras haya desocupación, desempleo. Mientras haya marginales, opresión, esclavitud laboral, salarios en negro. Mientras haya miserables limosneando. Mientras se tache de vagos a quienes nunca tuvieron realmente oportunidades de vivir dignamente. Mientras el agua, el aire, la tierra, la semilla, y la vida pase a ser un bien de consumo, de predación, o propiedad privada de acceso denegado a la comunidad. Mientras haya barrios cerrados por seguridad. Mientras se ocasione miedo, y diferencias de clases para mantener el estado de élites, establishment, dominantes sobre ciudadanos venidos a menos como inferiores, hubo presión en escala descendente como herramienta de gobierno y control. Mientras la diferencia entre ganado y humanos de segunda y tercera exista como modelo de economía regional. Mientras males peores sean acallados y se pretenda que una situación de necesidad forzada es impedida por castigo social, penal, o persecución ideológica. ¡SUSCRIBITEJOS! ¡SUSCRIBITEJOS! DE VILLAS VERMANAS, RACTOFAMILENOS Gracias.